¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, no es una cuestión donde uno no agradezca, como lo decía esta persona muy bien, sino una cuestión que está afectando, porque el adaptarse a un nuevo tipo de vida, pues al final requiere de un cambio, un cambio súper poderoso de estructura, donde es difícil encontrar ese agradecimiento o esa paz. Entonces, los cambios al final siempre nos van a mover, nos van a mover del lugar en donde estamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tenemos, bueno, no sé cuánto tiempo lleven ustedes, pero la mayoría llevamos, ¿qué te gusta? ¿Dos semanas en cuarentena o algo así? Aproximadamente dos semanas, ¿no? ¿Son dos semanas? Aproximadamente. Hay quienes tres, pero creo que el promedio son dos. Ok. Entonces, estamos llevando un tipo de vida muy diferente. ¿Qué es a lo que nos lleva esto? ¿A dónde nos está repuntando? Porque al final el no tener acción y el no tener esta libertad de movimiento, pues es como estar en cautiverio y es como estar coartados de la libertad. Y no es como estar coartados. Estamos coartados de la libertad. Sea el motivo que sea, sea por la razón más, pues de alguna manera madura que podamos entender, en nuestro inconsciente no lo vamos a entender así. Entonces, ¿qué sucede con estos pensamientos venenosos? Vamos a llamarlo ansiedad, ansiedad y encierro. Y vamos a tocar el tema de la ansiedad, no desde el marco médico, psicológico, psiquiátrico, sino lo que estamos viviendo todos muy humanamente, muy cotidianamente, donde todos lo podemos entender. Al final no necesitamos ahorita aprender sobre una otra enfermedad, otro padecimiento. Lo que necesitamos entender es lo que pasa para que cuando nos pase, porque nos va a seguir pasando, pues saber qué hacer y saber cómo movernos del lugar, cómo desidentificarnos de esa parte. Entonces, la ansiedad. Yo creo que la mayoría sabemos qué es la ansiedad, ¿no? Es un trastorno o es un problema, como lo queramos llamar, donde la mente, pues obviamente empieza a ser de las suyas. Vamos a dejar de lado un poco los tecnicismos y las fuentes y todo eso el día de hoy, porque eso no es lo que nos interesa. Sino cómo empieza a funcionar la mente cuando tiene ansiedad, pensamientos recurrentes, cíclicos, que levante la mano, el que haya tenido ansiedad y el que no le levante la mano es un mentiroso o es una mentirosa. Así que, pues al final, creo que nos estamos familiarizando con ese tema, ¿no? Vamos a aterrizarlo. Existe ansiedad, un tipo de ansiedad de la buena, de alguna manera, y otras, otros factores, otros elementos donde ya son, ya no vamos a decir tóxicos, licenciado, vamos a decir venenosos, para cambiarle un poquito, ¿ok? Copiado, licenciada, copiado. Exacto. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, una ansiedad normal y hasta buena? Esa ansiedad que nos hace no olvidarnos de las cosas, me encargaron que comprara esto antes de llegar a casa, tengo que llegar a tal hora puntual. Entonces, ese tipo de ansiedad nos hace funcionar, nos hace cumplir con lo que decimos o con lo que prometemos de alguna manera. Es una ansiedad buena que nos sirve para cumplir todo lo que decimos, ¿no? Perdón por interrumpirla como es costumbre, pero esa ansiedad, perdón por interrumpirla como es mi costumbre, pero esa ansiedad que nos pone como focus, como que sí andamos ansiositos, pero estamos también como más concentrados, como checando absolutamente cada detalle, que no se me olvide esto, que ya mero es la hora, que no, estamos como animosos, ansiosos, sí, pero enfocados. Enfocados, exactamente. Esa, como dices tú, esa presión que tenemos interna para quedar bien, para cumplir, para realizar todas nuestras obligaciones, o que no se nos olviden las cosas. Muchas veces el tema es que no se nos olviden las cosas. Si no tuviéramos esa ansiedad, pues estaríamos como anestesiados todo el tiempo, no pasa nada. Está bien, eso es una ansiedad con equilibrio, una ansiedad buena que tiene un objetivo, un porqué, ¿no? Y luego está otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad paranoica, está venenosa, tócnica, digo tócnica, tóxica. Y entonces esa ansiedad paranoica es donde ya empezamos a tocar temas que no nos gustan o temas que nos hacen sentir, uff, el infierno mismo, ¿no? Y entonces... Perdón, le tengo una pregunta. ...de ese infierno. Le tengo una pregunta. Y que ahorita lo están destapando más, pues bueno, pues hay que entenderlo, como les dije desde la vez pasada, cuando empezamos a hacer todo este show de alguna manera con todo lo que estamos viviendo. Lo único que nos queda es entender. Para bien o para mal, no sabemos. Se nos quitó todo margen de acción, todo este margen de movimiento. Y entonces la mente está hecha para trabajar, está hecha para planear, para imaginar, para que persigas todas tus ideales, tus metas, etc. Pero ¿qué sucede con la mente? El cuerpo y la mente son inherentes. El cuerpo siempre va a obedecer a la mente. Entonces cuando tenemos una idea, para allá voy con los elementos de ansiedad tóxica y todo eso. Cuando tenemos una idea, un plan, lo que sea, la idea es que la mente prepara todo este campo para que el cuerpo empiece a moverse y la acompañe a realizar lo que tiene adentro, esa idea que quiere hacer, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos todas estas ideas y todos estos planes, todas estas metas, y de pronto el cuerpo no se puede mover? Y me refiero a no se puede mover, vamos a aterrizarlo en nuestro ejemplo de lo que estamos viviendo. No puedes salir, estás en el cierre, pero la mente no está encerrada. Al final la mente viaja, va y viene y el cuerpo es el que no puede salir. ¿Qué sucede? Que al final esta parte de tener toda esta revolución, este torbellino en la cabeza adentro, sin que se pueda mover, sin que puedas tener una acción al respecto, empieza una disociación. Recordemos que el cerebro nunca está en contacto con la realidad ahí afuera, todo lo contrario. Entonces, no sabe, no sabe que estamos en cuarentena, o sea, lo que percibe es a través de nuestros cinco sentidos. Pero cuando tenemos esta idea de quiero resolver esto, quiero ver qué va a pasar con mi trabajo, quiero ver qué es lo que va a suceder con toda mi vida, qué es lo que va a suceder, y empieza uno a tener, a echar a andar el motor para poder tener opciones y actuar. Pero al momento de no poder actuarlos en este momento, es cuando empieza este nerviosismo y empieza esta disociación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad paranoica? Como no se puede mover y la mente está persiguiendo, está presionando para que te muevas porque no sabe que no puede salir de tu casa, ¿qué sucede? Que obviamente empiezan todos los pensamientos cíclicos y empiezan los miedos. El miedo a no realizar. Sobre todo eso, la ansiedad es eso, el miedo a no poder realizar lo que tienes en tu idea, lo que tienes en tu cabeza. ¿Por qué hace eso la mente? Es una manera de asegurar, de asegurar de alguna manera, pero es curioso. Puede ser nuestra mejor amiga o puede ser nuestra peor enemiga en ese sentido. La mente está tratando de procurarnos, de asegurar que estés bien, pero se le está pasando ese detalle. Que el cuerpo no se puede mover o que ahorita no te puedes mover en este momento. Y entonces empezamos con la paranoia. Y esta paranoia pues nos hace ver una degeneración de la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo en ejemplo como siempre. No voy a poder. Va a estar terrible. Me voy a morir. Va a ser el acabose de mi vida, de mis sueños, de todo. Y entonces empiezas a echar a andar todas estas ideas. Ahora, dijimos que el cuerpo era, el cuerpo y la mente no se pueden dividir, no se pueden separar. Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo se lo cree también y empieza a sentir estos síntomas como si estuvieras en peligro. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Bueno, son muchísimos, pero pueden ser sudoración, puede ser taquicardia, puede ser falta de respiración, porque muchas veces lo confundimos con me falta el aire, me falta el aire. Es una sensación, nada más. Y al final, como empezamos a sentir todo eso en el cuerpo, viene la acidez, bienvenida a la acidez. Bienvenida a la acidez, la adrenalina, el cortisol y todo eso. ¿Para qué? Para que te muevas. Entonces, se hace un círculo vicioso, ¿se fijan? Te está mandando la cabeza o tu mente, te está haciendo unos disparos de adrenalina para que a ver si así te mueves, o sea, muévete, ¿no? Y no te puedes mover. No puedes hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues es un cóctel maravilloso para que de ahí pasemos a la toxicidad de la ansiedad. Entonces, sucede que ahorita nos vamos al chat, que en esta parte donde ya el cuerpo ya le hizo caso a la mente y entonces tenemos esta parte donde no nos movemos, la mente empieza a actuar más fuerte todavía. ¿Cómo se va a actuar más fuerte todavía? No te estás moviendo ni con los disparos de adrenalina que te estoy mandando, ni con las ideas de lo más catastrófico que pudiera pasarte si no te mueves, si no empiezas a hacerlo. Entonces, entonces te voy a mandar una señal, una señal de que es momento, de que es hora. Entonces, no te voy a dejar descansar ni de día ni de noche y aparece el insomnio. ¿Por qué? Porque el insomnio también es una manera de aprovechar el tiempo, de aprovechar la noche. No pudiste hacerlo en el día, te voy a dar la oportunidad en la noche cuando ya no hay ruido, cuando se supone que todo el mundo ya está descansando y no va a haber interrupciones, a ver si así empiezas a hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para crear y ahorita no podemos crear en acción. Sí podemos crear, pero no podemos hacerlo como lo estábamos haciendo. Tenemos que buscar un nuevo modelo, las nuevas fórmulas, ¿no? ¿A qué nos invita todo esto y toda esta ansiedad? A entender que el caos que estamos viviendo, cualquiera, olvidémonos de esta pandemia y de esta cuarentena que estamos viviendo. Cualquier caos que estemos viviendo no se va a arreglar tratando de ordenarlo. No se va a arreglar, como lo dicen muchísimas personas, es que ponte a hacer algo, ponte a pintar, ponte a hacer ejercicio y ponte a hacer no sé qué. El ejercicio se ayuda por la oxigenación, pero cuando te recomiendan empezar a hacer otra cosa, a lo mejor habrá un porcentaje muy bajo de gente que sí les sirva, pero les voy a decir algo. Es peor. Porque como tratas de distraerte en otra cosa, tu mente lo que hace es que no te deja estar ahí, o sea, no te dejas estar ahí para tratar de regresarte al problema y al contrario, te frustra más porque ni puedes hacer bien eso que estás tratando de emprender y no estás resolviendo el caos que tienes ahorita. Entonces, el caos que tienes ahorita no es una falta de orden, es una falta de creación y por eso nos pega tanto, porque al no poder crear de la forma en la que estamos acostumbrados, empieza la ansiedad. Entonces, se hace más grande el caos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tenemos esta creación o esta parte de la acción, vamos dejando atrás la mente pesimista. ¿Te acuerdas que habíamos platicado muchas veces de estos cuadrantes, de estos paradigmas imperantes que tenemos en la mente, que son lo posible, lo imposible, lo necesario y lo contingente? Y que para romper cada paradigma, lo que se necesita es vaciarte y accionar. Entonces, cuando haces algo que no estás acostumbrado a hacer o que nunca has hecho y te vacías, entonces estás rompiendo un paradigma. El punto es que ahorita no lo podemos hacer en acción física. No podemos salir, no podemos empezar a lo mejor a hacer un nuevo modelo o un proyecto, un nuevo negocio, arreglar las cosas con quien tienes que arreglar. No podemos salir y hacer eso. Entonces, nos obliga a crear una nueva fórmula. Y de eso se trata este tipo de ansiedad. La ansiedad, que también es una maestra, por mucho que lo queramos como evitar o queramos no verla, siempre nos va a tocar la puerta para recordarnos que ahí está algo pendiente. Entonces, podríamos brincarnos que mucha gente es como partidaria de esta parte, pero bueno, cuando ya es algo que nos incapacita y que nos imposibilita para seguir viviendo, para seguir respondiendo a nuestras obligaciones, pues obviamente ahí lo conducente es ir a terapia, a lo mejor hasta medicarse. Hay personas que solamente pueden funcionar con la medicación. Cuando no es así y cuando es un problema de ansiedad colectivo como el que a lo mejor puede estar pasando ahorita y que está súper detectado el motivo, aquí sí no. Aquí sí de verdad me voy a aventar el tiro de decir que no. ¿Por qué? Porque hay un motivo. No se trata de engañarnos o de anestesiarnos y si combatimos la ansiedad desde ese lado, ahorita en este momento, lo único que vamos a hacer es que en vez de entender el camino que tenemos que observar caminando, es como observarlo o como tratar de observarlo yendo en moto. Vas rapidísimo, ya te brincaste toda esa parte, no reconociste el camino. Tienes que conocer bien el camino para que no se repita, para que te lo aprendas. De otra forma, si nos brincamos ese paso, entonces no aprendimos nada. Y este tipo de sensaciones y sentimientos que estamos o que está padeciendo muchísima gente ahorita con el encierro, lo que lleva es eso, a entender que hay que crear unas nuevas fórmulas para arreglar o para tratar de crear nuestra propia realidad. Ya las otras fórmulas que teníamos entendidas, pues obviamente ya ahorita se invalidan y ahorita ya no vamos a regresar al final del día con la misma estructura, con el mismo ritmo de vida. Va a ser otro tipo de vida, otra era, otro cambio. ¿Me hablabas, licenciado? No te escucho bien. No, no, no. Todo en orden, licenciada. Todo en orden. Todo en orden. Entonces ya tengo voces en mi cabeza. La ansiedad. La ansiedad trabajando. No, no, no. No, no, no. Pero entonces, ok, entonces tenemos esa parte de la ansiedad tóxica. Ahora, otro tipo de ansiedad es este tipo de ansiedad que todo lo ve negro, todo lo ve mal, ok. Si alguien no te saluda es porque algo trae contra ti. Estas personas que ven todo negro, todo negro, todo mal, la vida es horrible y entonces no tiene ningún sentido hacer ningún tipo de cambio porque al final el resultado va a ser siempre el mismo, ¿no? Este tipo de pesimismo va acompañado de una ansiedad, de un tipo de control, de querer que las cosas sean como tú quieres y al final pues este tipo de nada tenemos seguro y ahí donde te sientes muy seguro o segura es donde te va a llegar la elección, desgraciadamente. Entonces, hay que tener ojo con eso. Licenciada, ahora sí, la interrumpo. Es en este caso, por ejemplo, cuando, ay, eso que casi no se nos da de guardar muchos demonios, ¿no?, de cosas pasadas, es justo cuando se vuelve como su lugar favorito, como su nido preferido para entonces salir como en fiesta. Claro, claro, salen todos los demonios, ¿no?, padrísimo. Uy, en fiesta, eh. Sí, al final, pero fíjate, si salen, es por algo, o sea, no están ahí nada más porque sí. Pero mira, hay que entender esta parte, por eso decía que lo único que nos queda es entender. Obviamente, todos tenemos un saco lleno de emociones y este saco lleno de emociones viene cargado de todas las vivencias que has tenido desde pequeñito o pequeñita. Entonces, el hecho de que tú puedas encontrar a lo mejor una identificación o puedas respaldar eso que estás viviendo o sintiendo con algo en tu memoria, en tu archivo, entonces, lo va a ayudar, lo va a potenciar todavía. Y más aún, si salen esos demonios de los que estás hablando, no es porque esté mal. Y aquí debemos de abrir muchísimo la mente. Todos tenemos algo adentro que no está bien o que le podemos llamar oscuridad o que no está correcto. Seríamos inhumanos, es más, ya ni siquiera tendríamos un cuerpo físico si no lo tuviéramos. Entonces, no se trata de luchar contra ello. Imagínate esta parte. Imagínate que, por ejemplo, ahorita, el enemigo es un virus, es una pandemia, es una situación y nosotros queremos luchar contra eso. Entonces, estamos siempre con la mente o están siempre con la mente en lo peor, lo que puede pasar y entonces se generan más ansiedad. Entonces, si le da mi hijo, si le da mi hija y si le da mi abuelita, mi abuelito y entonces lo que puede pasar y entonces empiezo a tener precauciones que son totalmente irracionales cuando sabemos perfectamente qué es lo que debemos de hacer y hasta ahí está bien porque no podemos, seríamos muy arrogantes creer que tenemos el control de algo así. Pero entonces, si identificamos eso como el enemigo, hay que entender esta parte. El enemigo siempre va a ser más fuerte. El enemigo es más fuerte, es más inteligente, va a poder más que tú. o sea, ya, hay que darle por sentado, hay que dejar de cargar esa mochila tan pesada. O sea, no le vamos a ganar al enemigo, no se trata de luchar, se trata de crear nuevas estrategias y se trata de que cuando salgan esos demonios a los que le llamamos oscuridad o eso que no nos gusta aunque tenemos los dos, aprovecharlos. ¿Ok? Se puede aprovechar esa energía o esos aspectos negativos que tienes dentro de ti, ahorita es el momento de aprovecharlos, no de negarlos. No vamos a negar la situación, no vamos a negar lo que se siente, o sea, porque entonces tenemos que entender que seguimos con un pensamiento infantil. No podemos romantizar lo que nos está pasando también. Sería algo totalmente fuera de la normalidad o de lo sano de alguna manera. Pero sí podemos utilizar toda esta parte que no nos gusta para bien, para crear, para que sea una herramienta para nosotros. entonces tenemos la parte de la ansiedad pesimista, esta que les decía, que siempre está futuriando. Una persona que siempre está futuriando, que siempre va muy adelante en su mente y que tiene esta parte de la idealización de las cosas como deben de ser por control o por lo que sea o por soñador, soñadora, le da la vuelta y entonces como el cuerpo se queda atrás o la acción del cuerpo se queda atrás y la mente ya se fue muy lejos, hay una brecha muy distante, hay un camino muy separado entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo. Entonces, ahí, en ese instante, caben todas las posibilidades de frustración, de miedo, de un día estoy muy bien y muy ilusionada y a lo mejor tengo muchas esperanzas, pero el factor tiempo, el factor de que yo no he alcanzado eso que mi mente ya viajó a la velocidad de la luz me genera ansiedad, me genera veneno, vamos a llamarle así, veneno. Entonces, estos pensamientos venenosos me van tirando la seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Como yo no pude alcanzar esa película mental que me hice, entonces quiere decir que no soy suficiente y que me va a ir mal y entonces me preocupo y me estreso y entonces todo es fatal y todo es terrible. No se trata de engañarnos tampoco, pero se trata de ir entendiendo que cada acción que yo haga, es que debe de ser en sentido contrario, cada acción que yo haga me va a generar algo y voy a empezar a asimilarlo diferente. Ahora, cada pensamiento que yo tenga, y aquí es donde cambia todo, también me va a generar algo y ahí es donde yo tengo que entender desde dónde estoy creando mi realidad. Entonces, a lo mejor ahorita estoy incapacitado o incapacitada para hacer todo este tipo de planes o todas estas cosas urgentes que necesito para saber a lo mejor cómo resolver mi vida, cómo resolver estos problemas que tengo, mi estabilidad económica, no sé, lo que se les ocurra, lo que tengan adentro. Pero mientras no podamos hacer nada es cuando tenemos que crear otra fórmula, ¿ok? Ahí es donde tenemos que entender. Dígame. No, no, estoy en orden, todo bien. Ok, me voy a ir tantito al chat, licenciado. Venga. Saludito, Lunita Judy, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por aquí. Dice, buenos días, qué gusto escucharlos y verlos, mi bella licenciada, la extrañaba. Yo también te extrañaba mucho, Lunita, los extrañaba mucho, la verdad que sí. Pronto vamos a llegar, pronto vamos a estar como estábamos, vamos a tratar de verlo así, pero bueno, muchas gracias Lunita, Melisa Sarachaga, saludos y saludos también a Carito Torres, buenos días. Y dice Luna, dice yo vengo a la oficina cuando puedo, ya que es difícil conseguir niñera en estos días, es un tema, es un tema, pero bendecida que mis jefes lo entienden y me permiten trabajar de casa cuando lo requiero. Exacto, siempre hay que entender y tratar de buscarle la solución, darle la vuelta a todo. Patricia Riaga dice, mi amiga de ansiedad, buenos días, sí, bienvenida al club, Pati, por eso decía, el que no haya sentido ansiedad o el que no haya tenido un problema por ansiedad, pues que se vaya a su casita, ¿verdad? Y Gabriela Paola, hola, hola Gaby, ¿cómo estás? Pero fíjate, todos hemos sentido esta parte de la ansiedad, hay un tipo de ansiedad también que ya se va al extremo, obviamente ahí ya todo es malo, todo es, y aquí es donde tenemos que llegar al punto donde tenemos que llegar, donde a lo mejor todo es malo y es exagerado, son reacciones exageradas, es como una alergia, ¿qué es una alergia? es una reacción sobre exagerada hacia cualquier elemento, eso es una alergia, ok, este tipo de ansiedad son como pensamientos alérgicos, son reacciones exageradas sobre una misma situación, pero ¿por qué? por la parte de la influencia externa del ambiente, entonces, estamos encerrados, eso no ayuda, y luego tenemos una bomba de información, y que es información muy mala, por cierto, también, y muy conveniente para muchas personas, donde lo que hace es esto, ponernos en un estado de alerta constante por si pasa algo, entonces, este estado de alerta constante, que a lo mejor en otro tipo de situación también ya lo han experimentado y no es nuevo, pero este tipo de alerta constante, lo único que nos hace es prepararnos siempre o estarnos imaginando lo peor, y entonces ahí tenemos la provocación de lo que más tememos, y que se llama profecías autocumplidas, ¿qué es una profecía autocumplida? no, yo no voy a salir porque, en fin, y qué tal si choco, y qué tal si es inseguro, y qué tal si me asaltan, y qué tal si me contagian, y qué tal si, en fin, cuando tú no estás, cuando tú estás llevando las medidas necesarias, cuando tú estás haciendo lo que está en tus manos, correcto, para cuidarte, para cuidar a los tuyos, para todo eso, hay que confiar en esa parte, confiar en la acción, no en la mente, no podemos confiar en la mente, en la mente racional, ¿por qué? la mente, la mente no está hecha para cuidarnos, está hecha para impulsarnos a hacer cosas, pero la mente no nos cuida, todo lo contrario, es más, nosotros somos los que tenemos que cuidar a la mente, porque la mente no entiende esta parte, la mente no sabe del tema de cuidado, si se fijan, los temas de cuidado, o los temas de protección, vienen de acciones inconscientes, instintivas, no sé si lo han visto, yo creo que sí, pero todos tenemos ese instinto, o todas, no nada más el de la maternidad y el de la paternidad, cuando ves a alguien que va a tener un accidente o se va a caer o algo, a mí me ha pasado, y de pronto saltas sin pensarlo, saltas para tratar de cachar a algo o a alguien, ese tema de cuidado viene del inconsciente, del subconsciente, más bien, no viene de la mente racional, porque la mente racional no hace eso, es más, la mente lo que hace generalmente es medirnos, es tratar de dar un paso atrás, ¿para qué? para cuidarte a ti primero, entonces supongamos, vemos un problema en la calle que a alguien le están haciendo algo y a lo mejor nuestro instinto o nuestra sensación es ir a ayudar o es ir a tratar de impedir eso, ¿qué es lo que hace nuestra mente racional? con nuestra mente consciente es ponerte a pensar no te vayas a meter en problemas, no te pongas en peligro y está bien, te está cuidando, pero este aspecto de cuidado no lo puede tener la parte de la mente consciente, entonces esta parte de la alergia y de los pensamientos venenosos que les estaba diciendo pues no son para cuidarnos, son para vernos y ahorita no nos podemos mover, entonces si estamos entendiendo que la parte que nos cuida y que nos nos hace entender que estamos a salvo son las acciones, ahí es donde tenemos que confiar, ¿ok? si ya nos la, por ejemplo, si ya nos lavamos las manos, si no estamos saliendo, si estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, tenemos que confiar en esa parte y estar tranquilos, ¿por qué? porque estamos apoyándonos en las acciones y eso al final es algo material, es algo que lo estamos percibiendo, lo podemos vivir, lo podemos percibir, lo otro, ¿no? la parte donde si yo asomo la cabeza a la ventana entonces ya a lo mejor me voy a contagiar y entonces a fulanita le pasó y entonces al tío de no sé quién me dijeron y entonces también me puede pasar a mí o te puede pasar a ti, eso no es material, eso es la mente que está tratando de que te muevas, de que hagas algo y se contagia, al final como lo habíamos dicho, ¿no? el virus más contagioso pues es el miedo, es el miedo, entonces es una locura, es caer en un estado de psicosis y de locura porque no nos estamos apoyando en las acciones, ahora pasa lo mismo en cualquier tema de ansiedad, cuando uno no se siente seguro de sus acciones entonces empieza a pensar con reacciones sobre exageradas, ¿por qué? porque no tienes este fundamento, este sustento que te respalde que estás haciendo las cosas bien y si no tienes ese respaldo la mente lo primero que va a hacer es hacer eso, tenerte todos los panoramas horribles posibles para que tú tengas un plan B o C o D o lo que sea, entonces no podemos estarnos basando en nuestra mente, en la ansiedad, en estos pensamientos venenosos cuando estamos encerrados porque tenemos la parte de la acción trunca, entonces si estamos haciendo lo correcto hay que basarnos a eso y una vez que superemos esto y que podamos entender que este tipo de problemas de ansiedad lo podemos entender para cualquier otra cosa para relaciones, para el trabajo, para el jefe, para el, en fin, se me ocurre en cualquier aspecto, pero si lo entendemos desde donde nosotros estamos actuando y de ahí nos apoyamos entonces no hay margen de duda y ahí es donde tenemos que depositar esa confianza y no por compartir un montón de fake news y de cuestiones pues amarillistas ya no sé ni cómo llamarle licenciado de verdad donde nada más nos están saturando y bombardeando de todas esas posibilidades malas que podrían ser que ya están muy degeneradas muy manoseadas aparte lo único que vamos a generar es que cuando el día que salgamos de esta cuarentena vamos a ir corriendo al psiquiátrico ok entonces salimos de una para entrar a otra y no se trata de eso se trata de madurar de entender que como adultos y no nada más como adultos también desde pequeñitos como seres humanos pensantes e inteligentes tenemos que apoyarnos en esa parte entender entender cómo funcionan las cosas entonces esa parte de la ansiedad de la que nos lleva es a eso ahora qué hacer perdón pongamos estoy con toda la ansiedad son recurrentes porque la mayoría de los pensamientos ansiosos son recurrentes y son cíclicos entonces no podemos salir de ahí o estás en un bucle y por más que quieres a lo mejor en la mañana tienes a lo mejor el punch necesario la energía y a las dos horas ya se te bajó y entonces empiezan ahí le das chance a esos pensamientos cíclicos obsesivos para que empiecen a llegar otra vez qué hacer qué hacer qué opción tenemos ahorita ok ahorita necesitamos buscar nuestra red social de apoyo quiénes son pues ahora sí que la gente que más confianza le tengas porque cuando uno habla cuando uno expone una idea un pensamiento que tienes te vas a dar cuenta en primer lugar que lo que dices y lo que estás pensando generalmente no es lo mismo y si lo repites una segunda vez o una tercera vez nunca es igual nunca es igual y aquí tiene un porqué tiene el aspecto de la memoria la memoria nunca es igual nunca va a recordar las cosas exactamente como sucedieron ahora es un momento de oscuridad ok y no puedes salir de eso qué hacer necesitas que le dé la luz necesitas hablar cuando tú tienes algo que te está superando y que lo tienes aquí o que ya te está haciendo mucho daño ya te hiciste daño en el estómago ya tienes taquicardia ya tienes esta parte de no sé a lo mejor descontrol alimenticio lo que sea es momento de hablarlo no nada más para que tú te escuches le entra la luz también y cuando se lo dices a alguien más descargas toda esa parte y ya no es cíclico ya no está en tu cabeza rompes ese bucle entonces cada vez que tengas esos pensamientos negativos apóyate en alguien más no hay que jugarle al valiente ni a ser héroes y que nosotros no hay que entender que necesitamos de los demás ahorita es cuando más necesitamos de los demás y necesitamos compartir lo que estamos sintiendo que va a pasar que el otro generalmente te va a decir su punto de vista y eso debilita el tuyo y el otro si te quiere y es una persona que está cercana a ti no te va a hacer sentir algo peor o no va a apoyar esa ese pensamiento negativo entonces la idea es que se hable muchísimo ahorita que la conexión o que las fórmulas para arreglar es la comunicación ahorita lo que nos está diciendo lo que nos está invitando todo esto es eso necesitamos el contacto con la gente y al no tenerlo y no poder realizarlo allá afuera necesitamos comunicarnos ven como si somos seres sociales y esta parte de la neurolingüística nos viene a a manejar completamente la realidad entonces cuando empezamos a practicarlo como si fuera una terapia siempre digo por eso funcionan las terapias porque te escuchas porque a la hora de estar diciendo lo que tienes adentro ya cambió ya se transformó ya quedó atrás tú ya avanzaste un poco y eso ya quedó atrás y a lo mejor vienen otros y a lo mejor otra persona también tiene un problema y aquí pasa algo bien curioso cuando tienes un problema de ansiedad así de lo comienzo lo comentas lo sacas y la otra persona te empieza a decir lo suyo tú lo que vas a hacer o generalmente por instinto lo que se hace es esa parte de regresarlo como tenemos este aspecto instintivo de cuidado de protección y cuidado lo que vamos a hacer es decirle lo que nosotros nos gustaría que nos dijeran generalmente es así siempre fíjense siempre que nosotros aconsejamos algo es lo que nos nos gustaría que nos dijeran a nosotros entonces el hecho de que la otra persona te cuente tus broncas te cuente sus broncas o sus miedos lo que sea hace que tú dejes un momento de lado los tuyos para enfocarte en los de la otra persona y entonces empezar a solucionar empezar a darle una opción y cuando regresas a los tuyos regresas diferente ¿por qué? porque ya sacaste la maestría ahí de alguna manera sacaste esa parte de cuidado de protección y cuidado y nos vuelve a lo mismo al mismo punto ¿de qué se trata todo esto? servicio estamos aquí para el servicio nada más la misión la única misión y la más importante del ser humano eso de ser feliz y todo eso bueno está muy lindo pero en realidad no la misión más importante del ser humano es el servicio entonces si tú empiezas a aplicar el servicio con las otras personas y las otras personas contigo para poder tener esta red social y empezar a salir adelante prácticamente desde las cenizas desde abajo desde cero desde un lado donde no conocemos nadie entonces vamos fortaleciendo esa parte de la que estábamos hablando ahorita de la acción estoy haciendo lo correcto entonces ya no hay campo ya no hay espacio para la duda sobre lo que puede pasar ante una situación como esta ok entonces tenemos que explotarlo tenemos que tener esta reventar el ego de alguna manera y empezar a abrir las vulnerabilidades también entonces cuando salgan los demonios de los que está hablando nuestro licenciado pues también es momento de de agradecerlos y de usarlos y entonces de conectarnos nada más con el coraje y con esta parte que a lo mejor no nos ha gustado nunca o esta parte del del ser imperativo del ser intolerante ok úsalo ahorita úsalo pero a favor de ti no sé no sé si fue aquí o fue allá pero cuando hablaba de el concepto de la no acción aquí cuando hablamos de esta parte de la no acción y que usas la fuerza como del enemigo o como de la contrariedad o de la situación a tu favor lo que estás haciendo es no luchar contra eso porque ya quedamos que 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 es más fuerte más inteligente el enemigo siempre va a ganar entonces vamos a usar esa fuerza del otro para lograr nuestros objetivos de ahí que entonces empecemos a perder este este sentimiento de ansiedad no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes tenemos que crear una nueva fórmula y una nueva fórmula viene a a invitarnos desde esa parte si efectivamente va a ser un cambio fuerte doloroso pero si después de esto queremos volver a lo mismo queremos volver a hacer las las mismas fórmulas y tener las mismas soluciones no nos van a funcionar porque porque el mundo ya cambió todo ya cambió todo es diferente entonces tenemos que subirnos a ese tren y empezar a generar y a crear otro tipo de cosas que es lo que nos queda por hacer ahorita aparte de individualmente empezar a externar con otras personas crear crear desde otro lado crear desde donde nosotros podemos hacerlo no afuera no podemos hacerlo afuera y entender y madurar que este tipo de situaciones que estamos viviendo las exponenciamos por los miedos las exponenciamos por la verdad por ser borregos por dejarnos influenciar de tal manera tan fuerte que ya no estamos viendo ni lo positivo digo es difícil ver lo positivo lo positivo en una situación así pero me refiero la esperanza de ver más adelante qué puedes hacer entonces esa visión nublada que se tiene ahorita porque creemos que entonces ya no va a ya no va a solucionarse o va a ser todo fatal y todo caótico es una falta de creación no es una falta de orden entonces cuando entendemos que el caos lo que nos viene a decir es que no necesita ni tu orden ni el orden de nadie porque el caos en sí tiene un orden sino una falta de creación tuya empezamos a entender que toda acción cualquiera que sea sea interna sea externa le pone o alinea el caos que estamos viviendo entonces el caos no se va a ir no se va a ir jamás si nosotros no creamos un modelo nuevo a seguir esa es la idea eso es lo lo interesante de una maestra tan fuerte como es la ansiedad en estos tiempos usted muy bien licenciada tengo un punto importante que comentar dígame otro nivel o otro punto de ansiedad que he visto en estos días la ansiedad en los medios de comunicación sobre todo que justo como lo dijo esta cantidad de información de fake news y de rellenar espacios solo por rellenar y entonces se están dando cuenta creo yo espero que necesitan hacer demasiados cambios sobre todo a nivel televisión estaba viendo unos números y hoy día el medio con mayor credibilidad y que se reposicionó es la radio seguido seguido del internet y bajó a un tercer y cuarto lugar la televisión y sus contenidos y lo podemos ver en muchísimos programas que ya no haya ni que hacer porque todo el mundo está confinado en sus casas y pues bueno la verdad es que vemos contenidos que dices mejor vete a negros mano ponle barras de color y a estar pasando lo que estás pasando con un montón de información amarillista que solamente asusta pero no aporta absolutamente nada un montón de cosas de las cuales la estampa de cielo y se nota durísimo fíjate que esa parte yo creo que por ejemplo nosotros que lo hemos visto desde hace mucho tiempo que nos damos cuenta desde hace mucho tiempo que nos hacíamos esa pregunta de cómo es posible que tengan espacio este tipo de contenidos en medios de comunicación siendo que pues ahí sí no son tóxicos lo que decíamos y venenosos sino lo que le siguen ¿no? entiendo la parte del entretenimiento de verdad la entiendo pero ¿cómo es posible que que había gente o que hay mucha gente todavía que puede tener esta parte de la atención o de darle espacio de darle vida a esta parte no nada más del amarillismo sino de las malas noticias de la mala información no porque esté pasando en un canal abierto de televisión donde a lo mejor has visto toda la vida quiere decir que sea cierto por eso de un tiempo para acá el internet ha ganado tanto terreno en ese sentido ahora la gente está cambiando para el cambio se necesita tocar fondo cuando hablamos de fake news también pasa en internet o sea también la verdad es que en todos lados en todos lados es desesperante de verdad que si uno busca no nada más la fuente sino la fecha la fecha de las publicaciones te vas a dar cuenta de muchas cosas ¿no? pero ¿cómo reacciona? o sea es como saber qué botón apretar ¿cómo reacciona la gente ante ciertas noticias o ciertos temas? es de verdad increíble es inmadurez también somos como enanos mentales en cierto sentido porque si tú empiezas a usar fíjate hay una hay una frase de Mario perdón puede repetir esto de Mario porque se congeló un poco usted los medios de comunicación licenciada donde dígame es que se congeló un poco usted cuando empezó a hablar de la frase de Mario Benedetti ah perdón disculpe usted Mario Benedetti nos congeló ¿ya estamos bien? ya 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 todo bien ok entonces decía él esta parte de no nada más los medios de comunicación como sociedad lo que se trata de hacer y de verdad no es un comentario ni conspiratorio ni nada de eso es un comentario porque es la realidad no lo podemos negar siempre van a tratar de mutilarnos esta parte del raciocinio y de la duda del cuestionar todo ¿por qué? porque eso te hace una persona pensante y poco manipulable entonces cuando nosotros empezamos a salirnos de esas noticias o de esos medios de comunicación y empezamos a ver lo real y empezamos a usar el sentido común y empezamos a entender que la realidad es algo muy diferente de verdad totalmente diferente a lo que hemos visto a lo que nos quieren decir ok si yo por ejemplo te digo no sé alguna noticia amarillista que sale y que nos puede pasar a todos y si yo empiezo a hacer un sondeo con mi gente más cercana me voy a dar cuenta de que a lo mejor pasó en algún lugar del mundo pero no quiere decir que en tu territorio o a ti te vaya a pasar eso nos lleva otra vez a la ansiedad a la ansiedad de que pueda pasar y si si puede pasar si no puede pasar entonces ya estamos en la imaginería de lo que hablaba la vez pasada la imaginación viviendo a través de una realidad falsa tenemos que empezar a entender que nuestra realidad la creamos nosotros ¿cómo? basándonos en lo que vives así de simple en tus hechos en tu realidad de día a día así como en alcohólicos anónimos día con día o sea solo por hoy así llevárnosla una al día nada más si hoy todo está bien y todo estuvo bien ok con eso me quedo y mañana voy a empezar de cero también no se trata de verdad de no ver noticias malas o de apagar la televisión o de apagar lo que nosotros estemos viendo en el momento se trata de entender cuál es nuestra realidad estamos viviendo el día con día y con eso basarlo nada más nada más entonces es una manera de regresarnos también a como vivíamos hace algunos años sin tanta información fíjate es bien curioso pero así sea información buena o basura o X el hecho de estar constantemente bombardeados por información a la hora que nos desconectamos y nos vamos a dormir es bien curioso el cerebro necesita procesar toda esa información basura no basura buena mala importante o no en fin necesita procesar todo eso y generalmente va a ser su proceso de pieza y va a desechar lo que no lo que considere que no le sirve o que no le impacte ok hasta ahí estamos bien pero que genera es como la compu también es estar quemando el disco duro que genera nos va desensibilizando porque estamos acostumbrados ya a ver tantas noticias tantos temas tantas cuestiones de todo mundo que ya cuando sale algo que si te debería de sorprender y tener esta capacidad de asombro ya no lo tienes entonces ya no reaccionas de manera tan humana sino que te estás robotizando un poco por tanta información que hay y no es necesario de verdad no es necesaria tanta información no tenemos que tener tanta información tantos conocimientos y tanta información lo único que nos va a generar que crees que es otra vez ansiedad ansia como dices tú ansiedad a la ansiedad o que dijiste si ansiedad la ansiedad entonces fíjense como somos tan fácilmente manipulables que caemos en esta psicosis y en estos miedos irracionales porque todo mundo está igual ok es como si ahorita por ejemplo de verdad sería interesante hacerlo como experimento social es muy fácil si ahorita nos salimos a correr a la calle como si nos estuviera persiguiendo el mismo demonio no sé y la gente que está en la calle nos empieza a ver y empieza a hacer lo mismo empiezan a huir de un lugar sin saber por qué pero los demás lo están haciendo a mí no me consta pero los demás lo están haciendo y viene mi mente racional a decirme lo está diciendo usted por el papel de baño ¿verdad? así también claro si no no bueno coronavirus papel de baño dices bueno ok entiendo la escasez pero no nada más eso licenciado todo todo de verdad el hecho de ir por ejemplo a un súper y no encontrar ya ni siquiera paracetamol porque la gente cree que se va a acabar y no es que lo crea lo están haciendo lo están haciendo entonces fue una idea que empezó a hacerse que se empezó a contagiar y el problema es que ahorita los que sí lo necesitan ya no lo tienen porque los que creen que en algún momento lo pueden necesitar y se puede escasear ya lo tienen entonces dime tú dónde está la inteligencia y dónde está el sentido común de uno mismo no es una acción que nos salga de que nos salga nosotros de hacer no es una idea que nos haya que hayamos creado nosotros son ideas sembradas son ideas que vamos copiando del colectivo entonces si estamos copiando constantemente al colectivo pues qué crees que nos va a pasar siempre vamos a hacer la misma la misma manada siempre manipulable entonces aquí sabes qué es lo curioso que el que se sale un poquito de la norma y el que no va corriendo como enajenado a comprar papel de baño o el que no está todo friqueado en su casa porque a lo mejor se puede morir o a lo mejor es que se salió a correr lo que sea lo ven como un irresponsable cuando a lo mejor esa persona está tan segura de sus acciones y es su vida al final está tan seguro de sus acciones que está tomando las medidas necesarias no está yendo a multitudes no está yendo a donde debe de ir y no está haciendo compras de pánico y lo llaman a lo mejor demasiado relajado o irresponsable te das cuenta entonces siempre a la oveja negra hay que tacharla el que no encaja generalmente hay que rechazar pero también hay de ovejas negras a ovejas negras porque puedo decir este ah pues yo no me uno al sistema por así decirlo y entonces voy a conciertos y a lugares masivos ajá estamos hablando de sentido común efectivamente ahí no hay sentido común ahí no te puedes apoyar ni tener confianza en tus acciones porque tus acciones están siendo irresponsables tus acciones están yendo en sentido contrario ok le voy a le voy a compartir y les voy a compartir en las redes para que lo vean una foto que hasta yo pensé que era broma no que era hechiza pero tristemente no y es de un balneario en las cercanías de Morelos en donde hay un montón de Godín con sus familias y demás vacacionando en lo que debería de ser un home office en lo que debería de ser otra situación pues porque no pasa nada bueno ahí que te dice ignorancia ok no pasa nada está bien cree que no pasa nada ah perdón tenía que rematar pero están todos en la alberca no todos hasta la alberca ya no cabe ni un alma pero varios varios muchos con tapabocas siendo responsables te lo prometo se las voy a publicar queremos verlo licenciado mira no mejor no porque eso si arde eso si arde porque dices o sea es que son bueno no no voy a generalizar pero la gente es tan radical que pasa de un extremo a otro no entienden el equilibrio tenemos que sobrevivir o sobrellevar esto de la manera de la mejor manera pero teniendo sentido común si partimos del sentido común que es lo que insisto muchísimo si partimos del sentido común no me voy a ir a Tepetongo donde dices que haya sido el balneario este no me voy a meter al metro ahorita este no voy a ir a hacer no sé se me ocurren mil cosas pero tampoco tengo que ir a correr a a traerme todo un cargamento de paracetamol y papel de baño y todo ese tipo de cosas ¿sabes? o sea el equilibrio es entender cómo funcionan las cosas o sea no 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 acceder a lo que hacen los demás entonces si tú ves a alguien que está actuando como si no pasara nada y te da confianza y haces lo mismo estás siendo parte de la manada también pero también si estás yendo a escasear los supermercados y hacer compras de pánico de una manera catastrófica también estás siendo parte de la manada a eso voy al equilibrio a usar el raciocinio a usar esta parte de sí obviamente tengo que prevenir y tengo que tener mis previsiones y todo pero no tengo que saquear no tengo que actuar como si estuviera a lo mejor acabándose el mundo no se va a acabar así y a lo mejor a lo mejor muchas personas sí les va a afectar y la están pasando muy mal no lo dudo y otras personas con las medidas necesarias que estamos haciendo y que estamos viviendo la van a pasar lo van a librar está bien pero eso ya no está en nuestras manos ya no lo podemos controlar eso ya no lo podemos tener en nuestra cabeza entonces lo único que nos queda por hacer es limitarnos hacer lo que podamos hacer y entender entender que tengo que estar en la mejor condición para cuando esto salte o esto termine estar entero no estar en chacudazos entonces si entiendo esta parte entonces tengo la mitad del camino recorrido esto va a terminar en algún momento va a terminar no sabemos cuándo por eso hablaba de la ansiedad hace un momento la idea es terminar lo más enteros posible pero si vemos constantemente este tipo de noticias este tipo de a ver estoy checando a ver cuántos muertos hay ahora no nos sirve de nada es tan fácil como decir bueno checa también cuántos sanos hay cuántos dados de alta hay y también qué posibilidades tengo olvídate de la pandemia que estamos viviendo ahorita qué posibilidades tengo de crear ahora que salga una nueva solución y un nuevo modelo de vida eso es donde yo me tengo que concentrar o nos tendríamos que concentrar en los nuevos los nuevos modelos y la nueva forma de vida que tenemos que crear una vez que podamos salir lo único que estamos haciendo es alimentar toda esta egrégora y toda esta nube negra con este tipo de pensamientos y de 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 sentimientos paranoicos porque finalmente no está en nosotros entonces no podemos hacer mucho al respecto ¿estás de acuerdo? totalmente de acuerdo licenciada como siempre así es licenciado Alex Garzón ¿cómo estás Alex? dice que es grato escuchar el planteamiento de nuevas posibilidades de encontrar sentido a esta situación muchas gracias Alex es que sabes que no nos queda de otra tenemos que empezar a ver con otros ojos el caos a eso nos invita a tener que hacerlo con otros ojos ya lo de antes ya no nos sirve Rosamari Morales que gusto saludarte Rosy gracias por estar aquí y Luna Judy dice por lo mismo no he visto noticias estos últimos días parece que uno se ponga hace que uno se ponga en pánico totalmente y al final el pánico pues no nos va a ayudar y estas personas hablando de que tienen ataques de pánico que al final van acompañados de pensamientos con el miedo a morir ok vienen de la imaginación también entonces si tenemos un exceso de imaginación si estamos viviendo constantemente en una realidad alterna en un en un sitio donde no podemos a lo mejor materializar pero estamos todo el tiempo allá vamos a hacer lo que son esta parte de las profecías autocumplidas ahora no es una cuestión mágica ni chamánica ni pensamiento mágico ni nada por el estilo porque son profecías autocumplidas quedamos que la mente está hecha para eso para planear para imaginar para lograr y para hacer estrategias ok y se lleva al cuerpo entonces viene arrastrando de alguna manera el cuerpo entonces cuando cuando haya la oportunidad de vivir ese panorama que tu mente creó o se imaginó lo va a hacer lo va a hacer o te va a llevar para allá o lo va a propiciar que por simple y pura congruencia por hacer congruencia porque al final cada pensamiento cada escenario que ponemos en nuestra mente es como una meta y todas se tienen que cumplir todas esas posibilidades para tu mente se tendrían que cumplir tu mente subconsciente no es la mente consciente la que te dice que está bien y que está mal por eso es interesante y es importante entender estos cuadrantes de la mente y cómo funcionan entonces si te va a llevar para allá es como saber que ahí está la parada y tú le aceleras entonces es falta de conocimiento y falta de conciencia de cómo manejar esta parte generalmente cuando una persona tiene ansiedad es arrastrada por los pensamientos la lleva a donde quiera y la hace como trapo y la idea es que uno arrastre a la mente hacia donde tú quieres llegar para lograr tus objetivos entonces para lograr mis objetivos lo primero que tengo que tener es una idea clara es tener esta idea clara y después escucharlo porque cuando yo lo escucho cuando yo lo hablo y me escucho entonces ahí ya lo estoy materializando ok y se va a mi mente subconsciente y recordemos que la mente subconsciente no la podemos tocar la mente subconsciente la mente no se trabaja con la mente la mente se trabaja con las acciones y ahorita no podemos tener las acciones que queríamos o que tendríamos que estar haciendo estos nuevos modelos y estas nuevas fórmulas a los que nos lleva a los que nos lleva es escuchar es momento de escuchar al otro entonces como no nos queda de otra cuando tengamos ansiedad y cuando tengamos unas ideas y cuando tengamos planes antes de estarlos como rumiando todo el día vamos a conseguir esa persona que nos escuche y que sea un parámetro para vivir nuestra realidad de eso se trata de que le entre luz a toda esta oscuridad que estamos o que está mucha gente viviendo ahorita en su cabeza no se trata de ir a correr a buscar la salida más fácil con el chocho o sea podríamos hacerlo pero como no es un problema patológico no es un problema de desequilibrio que a lo mejor tú tengas desde hace mucho tiempo sino que tienes una razón hay un motivo y estamos viviendo una situación difícil hay que entenderla de verdad hay que escucharla hay que verla y entenderla ¿para qué? para que cuando vuelva a pasar si es que vuelve a pasar y esperemos que no una situación donde tengas que estar sometido o sometida a mucho estrés y te genere ansiedad ya no repitas los mismos errores o ya no te encierres en ti mismo entonces el encierro es un tipo nada más lo demás tiene que salir lo demás tiene que tener creación entonces la idea es entender que la creación nos va a llevar a eso la creación estar empleando nuevos modelos hace que la ansiedad se vaya dejando de lado porque aunque no nos movamos físicamente estamos cambiándonos nos estamos cambiando estamos cambiando de lugar entonces la ansiedad los pensamientos venenosos la toxicidad que podamos llegar a tener nosotros no la vamos a quitar pensando en otra cosa ni empezar a actuar o hacer actividades que nunca has hecho para ver si aprendiendo algo nuevo que a lo mejor no te encanta pero te distrae entonces se olvida la ansiedad no se me gusta de verdad puede ayudar un ratito a distraerte después va a regresar y peor es como cuando una persona no sé si te ha pasado que está a lo mejor muy nerviosa muy ansiosa y le ponen música para relajar y pajaritos y gotitas y demás pues se supone que debería de funcionar pero muchas personas si me consta terminan más nerviosas y más ansiosas por eso porque no es lo que estás necesitando en ese momento necesitas observar y hacerle caso a esa cosa que te está comiendo que te está sobrepasando en ese momento entonces como no lo vamos a evadir porque de otra forma sería evadir son evasiones nada más como no queremos evadirlo vamos a usar esa fuerza y esa energía oscura a nuestra favor a nuestro favor para crear cosas nuevas entonces de eso se trata de entender que ahorita no es momento de estar solos es momento de arreglar las cosas o empezar a pues de alguna manera tener otro tipo de opiniones escuchando a los demás entonces si hablan por teléfono comuníquense con alguien si ahorita sienten sienten que algo va a pasar o que algo no pueden solucionar cuéntenselo a alguien de verdad va a regresar en una forma totalmente diferente pruébenlo pruébenlo y después después nos dicen es como cuando antes podías tener a lo mejor la libertad de salirte a hacer otras cosas y tus obligaciones y entonces se te olvidaba tu problema pero como ahorita no podemos hacer eso podemos empezar a utilizarnos unos a otros esa es la idea y dice paul alfaro dice hola monibis que sofi de 6 años es tu fan te mando saludos paul alfaro que linda muchas gracias como se llama sofi sofi que te mando besos sofi que bueno que nos estás escuchando una pequeñita de 6 años escuchándonos que maravilla gracias paul y blanca ortega dice esto que escucho me da mucha tranquilidad me da muchísimo gusto blanca porque al final al final ahorita no nos queda de otra como les decía hace un momento más que entender qué es lo que podemos hacer y qué es lo que está sucediendo entonces si podemos ser resilientes y podemos salir de esto no se trata de hacernos los victoriosos ni los héroes ni a mí nadie me vence y entonces tengo un optimismo irreal de lo que está pasando no podemos ser a lo mejor ahorita los más optimistas ni a lo mejor el cascabel que estamos acostumbrados a hacer generalmente no pero lo que sí podemos es utilizarlo aprovechenlo de verdad ahorita hay que usar eso hay que volvernos más canijos que la pandemia que la situación y que la sociedad que nos está metiendo en todo este embrollo este ya saben que yo tengo otro tipo de ideas pero hay que volvernos más canijos y empezar a darle la vuelta y empezar a a ver en reconstrucción y que esta reconstrucción nos sirva para pensarnos así puedo con esto y todo lo que a lo mejor me está destrozando en mi vida si puedo con esto de verdad ya después lo que suceda o lo que pase va a ser una papita el resto de mi vida entonces pues hay que verle el lado bueno no licenciado como siempre licenciada como siempre debe de ser y espérame dice japonés suárez dice hola te brincaste mi comentario moni porfa porque ya no sé si es físico o mental ansiedad ay no te vi japonés suárez ahorita te checo a ver déjame ver tú ves el comentario de japonés suárez lo busco lo busco a ver ah sí dice buen día una pregunta ¿se pueden ir los estornudos por ansiedad? me pasa que no puedo estornudar me preocupa me frustra mucho y menos puedo ya estoy desesperado dice una pregunta ¿los estornudos por ansiedad? ¿se pueden ir los estornudos? no entiendo o sea ¿no puedes estornudar por ansiedad? no puedo estornudar me preocupa me frustra mucho ok ya te entendí ya te entendí ok no puedes estornudar y estamos hablando de todo esto que estamos viviendo ahorita el miedo primero habría que rascarle habría que ver si esta parte que no te deja porque al final no es una condición normal ¿por qué? porque es una cuestión instintiva ok cuando tú estornudas la tos y el estornudo son instintivos el estornudo este nos hace tener esta reacción es como el asco la tos y el estornudo este nos hace tener esta reacción involuntaria ok si tú no puedes hacer algo que es involuntario en tu cuerpo aquí sí tenemos que ir al subconsciente ¿qué te da miedo? el contagio el que te digan el que no te digan el en fin todo este tipo de cosas si es así si es esa parte del miedo a pues obviamente lo que hay que trabajar es internamente olvídate del estornudo olvídate de esa parte para empezar a desmenuzar y empezar a entenderlo porque recordemos me había faltado el día de hoy decirlo recordemos que la herida sana cuando la entiendes no con el tiempo cualquier cosa que nos pase o que nos suceda cuando lo entiendes se destapa se libera se sana ahora sí el tiempo requiere de otras cosas para que entonces calmes tu mente pero es otro es otro es otro aspecto pero cuando no puedes estornudar te aseguro lo más seguro es que haya miedo a algo el miedo algo básico a lo mejor si estornudas te contagias o te contagian o no estornudes porque es de mala educación o ese tipo de cosas que a lo mejor si van creando un paradigma imperante en tu mente dígame no nada nada si van creando estos paradigmas imperantes donde llega el momento de bloquear son bloqueos al final son bloqueos pero si aquí si a lo mejor sería recomendable una terapia una terapia porque cuando es algo que nos imposibilita y algo que nos hace algo que es tan básico y algo que nos hace sentir mal definitivamente no es por algo físico siempre 100% japonés es algo mental va a ser algo mental no puedes tener algo físico que te incida estornudar entonces aquí si valdría la pena que le echaras un ojito a una terapia y a ver empezar a ver cómo empieza a funcionar para sacar la parte donde tienes el bloqueo porque al final son bloqueos entonces cuando tenemos en algún bloqueo algo o sabes que te puedo recomendar también si no eres muy fan de las terapias psicológicas ve a una terapia de reiki en una terapia de reiki vas a encontrar esa parte de la armonización de la alineación cuando entiendes esa parte que no es con la mente consciente pero tu ser si lo entiende cuando empiezas a alinear lo que hace es relajar y recordemos y recordemos que todo todo conflicto toda enfermedad desde una gripa que requiere estornudos hasta un cáncer empieza con un proceso inflamatorio y un proceso inflamatorio que se llama enfermedad ¿con qué empieza? ¿qué es lo que lo genera? ¿qué es lo que lo motiva? los picos de estrés entonces cuando tenemos picos de estrés ahí podemos bloquear podemos enfermar podemos hacer todo es un campo perfecto para todo 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 es inflamación todo empieza con un proceso inflamatorio de hecho y dice Rosamari Morales dice yo creo que esto solo le ha ayudado a la naturaleza desgraciadamente necesitamos estar encerrados un poco y dejar que lo demás fluyera tal vez sí Rosamari porque sí tienes razón al final los el planeta que se está beneficiando muchísimo de eso esta parte del planeta que podemos entender que sí necesitaba este descanso de nosotros nos hace entender que este equilibrio o desequilibrio es necesario no podemos estar todos felices ¿se dan cuenta? no podemos cubrir o estar es un estado natural del mundo este mundo tan tan caótico en el que vivimos o es la naturaleza o somos nosotros pero al ser humano le cuesta mucho trabajo o más bien no tiene esa lista de prioridades grabada en su ADN el ser parte de un ecosistema no sentimos que seamos parte del ecosistema sino que somos dueños del ecosistema entonces esto viene a cambiar completamente nuestra forma de actuar en la naturaleza y en y en y en el mundo ¿no? dice Japón de Suárez un día no pude y me quedé pensando el por qué y ahora que siento las ganas de hacerlo solo de pensar que no voy a poder se me va el estornudo tú lo acabas de decir japonés fíjate como uno cuando escribe o cuando habla las cosas dice lo que trae en la mente dice que siente que las ganas de hacerlo solo de pensar que no voy a poder se me va el estornudo pensar y hacer así lo dijiste solo de pensar hacer entonces aquí la idea es que dejes de pensar para poder hacer sino que empieces a hacer para poder pensar correctamente entonces tenemos que cambiar esa parte te repito yo creo que podrías empezar con si no puedes salir obviamente pero tú mismo puedes empezar a hacerlo tú mismo con estados de relajación porque vuelvo si ahorita estás estresado y tienes un pico de estrés o a lo mejor no tienes el pico de estrés que no te das cuenta pero tienes un proceso inflamatorio que te impide hacer varias cosas empieza por desinflamar empieza por relajar cuando empiezas con este tipo de relajaciones sea meditación respiración sobre todo o alguna alguna meditación guiada vas a encontrar este camino de relajación y ahí es donde fluye todo pero si valdría la pena que a lo mejor si ya es algún capacitante para ti que si asistieras a un tipo de terapia la que tú quieras pero si es importante que algo que es instintivo nos dice muchísimo y como te repito es mental y tú lo acabas de decir solo de pensar no lo puedo hacer entonces ahí nos vamos dando cuenta siempre cómo cómo funciona y cómo siempre estamos viviendo en consecuencia de lo que pensamos entonces si estamos viviendo en consecuencia de lo que pensamos constantemente tenemos que ser responsables con lo que pensamos así de simple así de fácil entonces es hora de empezar a hacer responsables con lo que pensamos porque al final esos panoramas y esas escenas que estamos viviendo constantemente es lo que vamos a vivir como profecía autocumplida entonces esta parte de la ansiedad se puede tomar las riendas claro que sí por supuesto que sí se puede salir sin tratamiento ahorita sin medicamento claro que sí pero no solos tenemos que hacerlo con con estas herramientas o con esta ayuda del exterior entonces solo no porque la mente no se trabaja con la mente la mente se trabaja con acciones tiene que entender la mente que no es el amo y señor nosotros tenemos que arrastrar en algún momento de nuestra vida pero bueno se nos está acabando el tiempo de hecho de hecho nos colocamos muchísimo licenciado está tranquilo hombre siempre es un placer igualmente pero bueno pues yo les agradezco mucho ya para más dudas y comentarios de hecho váyanos diciendo que otro tema los temas que vamos a ir manejando que sea muy muy aterrizado ahorita a lo que están necesitando o a lo que estamos viendo que ustedes quieren para ir también manejándolo de esa forma de esa manera entonces ya sea aquí en la página de ocho y media o en la página de fusión en movimiento a través de facebook para que nos digan y nos comenten cuáles son los temas que necesitan que empecemos a plantear porque así podemos ir atendiendo así que bueno pues muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias por quedarse con todo este creo que hubo algunas fallitas ahí con con la señal pero bueno esperemos que poco a poco vayamos mejorando muchísimas gracias licenciado un placer como siempre licenciada igualmente así que bueno pues tomen nota después nos platican a ver cómo les fue y de verdad espero y deseo que les ayude esto a sobrellevar que ya son menos días pero a sobrellevar estos días de tanto estrés y de tanta calma a la vez así que les deseo que pasen una excelente semana les mando muchos besos y disfruten su día adiós quédate en casa por ti por tu familia cuídate cuidémonos empatía y tolerancia son dos medidas que deben de estar muy presentes en la vida de cada uno de nosotros somos familia ocho y media te escuchamos te leemos te apoyamos estamos siempre contigo en todas partes y y Gracias por ver el video.